¡Players! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer una misión muy especial de cómo aprender a duplicar, a multiplicar las cajas de municiones. Bueno, como están viendo en pantalla, Razo, que es un seguidor del canal, estaba jugando con él y nos quiso enseñar cómo se hace el book de multiplicar las cajas de municiones. ¿Por qué nos enseña este book? Porque en una partida anterior nos destrozaron totalmente un equipo americano y bueno, estábamos haciendo una misión que es muy difícil y necesitamos recargar las armas aseguradas. Como saben, para recargar el arma asegurada lo más rápido posible es colocar cosas en los containers, dinero, todos los documentos, los armas, lo que sea. Y claro, como nosotros no tenemos las tres armas aseguradas ya abiertas, necesitábamos las tres armas aseguradas abrirlas porque las habíamos perdido completamente. Entonces, ¿cuál era la misión? Era depositar 40 cajas en el container para que las tres armas se te liberen, ¿ok? Es muy interesante este video porque fue risa y risa y risa y risa todo el video. O sea, gozamos bastante y al final, cuando estábamos ya en el container, depositando las cajas, apareció un equipo rival, un equipo enemigo. Entonces, bueno, me gustaría que vieran el video completo hasta el final y bueno, me den sus opiniones. Otra cosa, nunca supe cómo cómo hacer el bug. Me pareció muy complicado. Quisiera tener su feedback de ustedes en los comentarios y si saben cómo hacerlo y que me explique un poco mejor sería bueno, ¿ok? Entonces, bueno, espero que disfruten el video a continuación. Dejen su like, sus comentarios y suscríbanse que es muy importante para mí, ¿ok? Mientras más lleguemos a las personas, mientras más suscriptores tengamos en este canal, más me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido al canal. Entonces, bueno, una vez más, espero que disfruten el video y nos estamos bien. Chao. Ah, bueno, vamos a el container, cuando seguimos las armas, y vamos con los búnkeres. Solo necesitamos mil de dinero. O sea, se consigue looteando. Mil o cinco mil. Pero no podemos agarrar ningún arma. No, sí se puede, sí se puede. Aquí adelante tenemos unos bots. Y los podemos matar con las cintas. Pero el lardo eléctrico no lo usan, que les voy a enseñar cómo usarlo bien. Ahora no hay. Por aquí siempre hay. Por aquí. Ok, sepárense, sepárense. Uno cada uno. Un bot de cada bot. Un personaje de cada bot. Ahí está. Ten, 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 ten. Tranquilo. Ok, tenemos uno aquí derecho. Digo, a la izquierda, por favor. Aquí. Un combatiente enemigo aquí. Llámate a los primeros. Aquí hay uno acá fuerte. Vamos a hacerlo. Hay un arma, Luis. Otra uno, atención. Ok, muchachos, les enseño ahora o qué. Bueno, tú dale. Tú dale. Ok, vénganse rápido. Y lanzan la caja y se acercan. Se van a alimentar y le van a guardar varias veces. Y la sueltan. ¿Cómo es la vaina? No, huevo, nada. ¿Qué es eso, marico? Se volvió loco, marico. No, huevo. Cuidado. 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 San Nicolás. Espio. Ok. Saquen su bardo eléctrico. Ya, ya, ya. Vamos a matar a esta gente. Saco el dardo. Espérate, 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 espérate. Tiene munición por aquí. Ok. Ajá. Apuntas el dardo hacia una pared. Ajá, listo. Ya, necesitas tener una caja de municiones. Ajá. Primero que no. Lo tengo, lo tengo. Lanzas el dardo hacia la pared. Va bardo eléctrico. Usas la caja mientras te acercas. Tienes que tener la caja en manos y electrocutarte. No, pero te tienes que acercar. Tienes que tener la caja en manos y electrocutarte. Después te vas al inventario y le vas a guardar varias veces. A la caja que tienes equipada. Verga. Y después las botas. Me encantó, Pascual. No sé hacer esa mierda. Dejaré munición por aquí. Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Una vez más, Razo. Una vez más. Ya, ya, ya. Una vez. Pero lo que pasa es que él no se está explicando bien. O sea, cuando yo lance la... Cuando yo lance la caja de bala, ¿tengo que agarrar las balas? ¿O la tengo que agarrar la caja de bala? La tengo que volver a equipar. La tengo que volver a equipar. Se tiene que... Se tiene que cancelar la animación. Te lo estoy explicando todo ahí. Ajá. A ver, balas de marido. Lanzo el dardo. ¡Lanzando dardo eléctrico! Me acerco y uso la caja de balas. Me electrocuta y se cancela la animación. Ajá, ok. Cuando se cancela la animación... ... ... ... Ya, cuando se cancela la animación. Ajá, ve. Tú vas a tener la caja aquí. Ok. Ahí se va a cancelar la animación. Ok. ¿Entiendes? Ajá, ¿y después qué tengo que hacer? Tienes que irte al inventario y darle a guardar varias veces. A guardar la caja. Ajá. Ajá, a guardarla. Después la sueltas y las vuelves a hacer. No, no. Ve. Yo he pegado a esta vaina. Ve, quítate el arma. Quítate el arma. Quítate el arma de las manos. Ok. Ya voy. Ajá. Lo hace con las manos. Si parece que te... Ya, déjame tirar una caja para cargarle alza. ¡Deja de munición por aquí! Vaya, la cagué. ¡Deja de munición por aquí! Ah, la puta madre. Necesito un dardo, marido. Toma. ¡Dardo eléctrico, mi! Ahora, usa la caja y acércate. Ah, que se me dio me agarra otra verga. Pero es que no entiendo qué es guardar, weón. No entiendo qué es guardar. ¿Guardar? ¿Guardar qué? ¿La caja? Eh, salvar, sí, salvar, tal, no sé cómo se llama. Equipar, y ahí te parece guardar. Guardar en la mochila, ¿me entiendes? Pero voy a guardar en la mochila la caja. Sí, la que tienes equipada. Ok, ya estoy medio entendiendo. Tío, pero ¿cómo estás haciendo esa idea tan rápido? Ya estoy medio entendiendo, ya voy. Vamos a ver. O usa la caja y acércate. Sí, 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 lo siento bien. Suelta todo lo que tengas en la mochila. Suéltalo todo. Ah, ese es el dinero. Ajá. Ahora, le das a guardar varias veces. A la caja. Ajá, ¿y lo estabas haciendo? Ahora suéltalas. Ya, alguien lo dice. Escuché que eso no es el... Suelto las cajas. Ajá, suéltalas. Y lo vuelvas a hacer varias veces. Pero suelto una nada más. Lo habías hecho bien. Lo habías hecho bien, loco. Lo hizo Luigi, lo hizo Luigi, lo hizo Luigi. Lo hizo Luigi, lo hizo Luigi. Lo hizo Luigi, lo hizo Luigi. Yo guardé muchas, yo guardé muchas. ¿Tú guardaste muchas? Yo guardé muchas. No. Marico, esto es un perrazo. Date yo o nada. Usa la caja y acércate. Es que no entiendo, marico. La verdad es que no lo entiendo. ¿Somos muy brutos o la de las pelugas? ¿Por qué lo hizo? Ah, ok. Es que hay algo... Equipar, guardar. Ok. ¿Alguien lo hizo? No. No, no, no. Lo hemos podido hacer. Mira, alguien puede tirar una... Un guardar, ¿verdad? Eh... No, no, no. Tengo. Atención, el helicóptero de alta que se acerca a tu ubicación. Guardar. Buah, buah. Gracias. ¿Decairé munición por aquí? Es que yo no sé en qué idioma tienes tu... Tu computadora, loco. No, no, está en español, pero es que no entiendo la vaina de guardar. Ah, pero escúchame, raso, raso, raso. Una verga, ven acá, ven acá, ven acá. Ajá, parábola. Mira. Mira, ajá. Yo voy, lanzo la hueonada. Me acerco, me electrocuto. ¿Y después qué hago? ¿Me quedo tranquilo? Eh... No. Te acercas con la caja en las manos. Se cancela la animación. Ajá. Ajá. Y después, eso te alejas, te vas a alejar tú. Ajá, me alejo. Pero eso si quieres no lo haces. Eso si quieres no lo haces. Ajá, me quedo quieto aquí, ajá. Me quedo quieto aquí para como un huevón. Ajá. Después, te metes a tu mochila. Ajá. Y metes la caja que tienes equipada. Ajá, la doy a guardar. Ya, entendí. Ahora sí, entendí. Ok, ya estoy entendiendo. Ok, ya estoy entendiendo. Ok, ya viste. Yo me tengo medio tapado. No, pero me solté la caja. Pero la caja no me aparece, que la tengo guardada. No, tiene que saltar, Luis. Ok, ya. Ya, ya estoy entendiendo. Dejaremos mis cajas de municor. Sí, vamos a poder, Luis. Sí, vamos a poder. Ahora sí, papá. Ahora sí. ¿Lo hiciste? Dale, dale varias veces. Dale, guardar, guardar, guardar y saltar. No, no hizo un coño. Ahora sí. No hizo un coño. Es que está agarrando y saltando. Está agarrando y saltando. Agarrando y saltando. No hizo un coño. No, no, no. Mira, 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 mira. No, no, no. Guardar, guardar, guardar. Sí, se escucha el sonidito. Se escucha el sonidito. Suelta, suelta. Mira, mira, mira. Voy, voy, voy. Mira. Qué reo. Mira, mira, mira. Eso. A ver, pues. Pascual, no sabes nada de la vida. No está haciéndolo, marico. Mira. Tú tampoco sabías. Yo te lo estaba explicando. Él está agarrando y saltando. No, 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 no. Epa, UAB o Steel. Mira, mira, mira. UAB o Steel, tenemos gente cerca. UAB o Steel. Ya no voy a dejar la huevona. Ya bueno. Por coño. Tenemos gente aquí. Ahorita vamos. Vamos para la... Hay que agarrar tu ese pokecaje y ponerle, ¿verdad? No, agarrar. No, pero eso lo podemos hacer ya. Se puede hacer en todos lados. Tienen que tener... O sea, ya queda... Ya queda pegado, pues. Ajá. Ajá, vamos por el contenedor, pues. Para acá abajo. Ah, eh, yo sé... Punto amarillo. Es que ellos están al lado del contenedor. Vámonos en el bote. No, hay un contenedor aún más cerca. Hay un contenedor aquí, en esta tienda. El punto verde. Por aquí. Dale, ve. No, 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 no. Arriba en el techo. Ajá, vámonos, 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 vámonos. Hay un mano en ese lado, raso. ¿Qué? ¿Por la torreta esa? Sí. No, acaban de extraer. Epa, pero ese huevo de hostil... Está como que muy... Está fechoso. Ajá, aquí ponemos las cajas adentro. Ajá. Ok, ¿quién lleva primero? Yo, yo, yo. Que tengo menos cero. Va, parvo, ejército. No me hagas guardarla. No, pero tienes que hacer varios de esos. Oye, ya me tenís para entrar. Ahí uno, tú veis. Viene una isla. Oye, aquí va. Ustedes vayan metiendo. Vayan metiendo cajas. ¿Cuántas cajas tenemos que meter? No, ahí se... ¡Estaré en munición por aquí! Unas cuarenta, le así. ¿Cuarenta? Verga. No, no, no. Espa, solo hace eso. Con cajas de la mano. Y es que está en gate. Marico, y que cubrísse, porque está bien, está bien gente, marico. No, fue por el helicóptero ese, y que yo disparé, porque tené el arma en la mano. No, pero me están disparando para acá. Creo que ya recuperé las armas. No sé que si las recuperé. De la voz te voy a decir, de la radio. Creo que ya... Tu arma seguramente está esperando en la base. Creo que ya lo hice. No, te dice que faltan pocos objetos, y después tu arma seguramente está esperando en la base. Ultra 1, vemos un aumento de actividad en el área. Mantén de alerta. Ultra 1, entregar más objetos, acelerará la recuperación de tu arma segurada. No puedo ganar. ¡Ey, no me deja guardarla! Porque estaba... ...pa escudar la ciencia. O sea, no es que tenía... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí, yo sí, el que está haciendo... Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. También lo hice. Muchachos, tenemos 38.500. Eh, voy a comprar mochilas. Muchachos, dame. Dígalo. Dos mochilas medianas. Coño, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a esta mierda? Dos placones. Muchachos, agarren aquí. Es porque te vas al mismo tiempo que Pascual Agarra ¿Qué compraste? Verga, no agarras, eres un sol, chico Te beso porque te pinta Dejaré munición por aquí Pascual Dime Agarra Oh, mi hija Oigan, actúen como robots No volteen tan rápido Ay, yo tengo que hacer Para que no las escuchen, raza El bug, ¿cuánto dura, raza? Como un minuto Un minuto, algo Mano, mano, mano W1 Listo Queda otro, queda otro Sorte, sorte ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Esto es medio infiarnito Pero para no hacer Para no estar haciendo nada Y solo andar metiendo caja Era una broma así Oigan, usted tiene Bueno, unas 40 A ti también te la Te la cuenta Si nosotros la metemos No Ya, déjame un apellido Ya, que a mí me falta poco A mí me falta poco Dejame cenar Ay, que a mí me falta Ay, que así Dejame un arma Oigan, si quieren Depositar armas Que están por aquí Por el suelo Ultra 1, habla el comandante Aumentan los vientos En la zona Muevete a un punto De extracción Antes de que la radiación Se expanda Ultra, extrae Esos suministros Ya, voy a pisar Con el activo Muevete Ah, y esto Se puede hacer Matelroyal Con las cajas de lo dado Qué onda Sintra 1, ya casi Solo faltan unos pocos Tentos para recuperar Tu arma asegurada Fue un enemigo Fue un enemigo Fue un enemigo Hay gente de la EV Hay gente de la EV Fue un enemigo Tengo un botín aquí Vente Cuidado No, ha matido Ha matido uno Ha matido uno Solo un poco Estaba abajo Estaba abajo Estaba abajo Estaba abajo Estaba abajo Estaba abajo Estaba atrás 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 tuyo Ahí Buena Paz 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 Ya, voy a ver si Interprende Voy a ver si Interprende Voy a ver si está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, lo vi por este lado ¿La mató? Sí, pero hay más, hay más, cuidado Creo que son bots, creo que son bots, creo que estoy disparando Sacarla a su primera Vente, 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 vente Sube, sube, sube Tira granada, tira granada, marico Mira, tenemos que irnos, huevo O sea, marico, ahí me revive Ya, tengo esta arma matada de dos tiros, así que No, ya no hay más, ya no hay más Cárgala, cárgala, cárgala Eh, Pascual, ¿y el que mataste aquí? O sea, ¿dónde está? O sea, ese no lo logré matar Tal vez se paró y me vino a buscar después Y lo maté por el otro lado de la casa Ah, ok, ok, ok Ultra 1, la actividad aumentó en el área Más desde muy alerta Pascual, para que matara un poco Una T-1 aquí ¿Alguien quiere estacar esto? Una T-1 silenciada Vámonos, vámonos, vámonos para la extracción Voy a llamar el Elite Sí, llámalo Ya, voy a ver si se pueden duplicar los radares ¿Qué? Player, ¿cáles escuchas? ¿Dónde, dónde? No sé, lo escuché ¿Dónde, dónde? No sé, no sé Player, ¿cáles escuchas? ¿Tienen algo de gran calibre? Hay uno, hay uno cerca Pero puede estar abajo Muchachos, yo no tengo miedo Tendremos una mejora de campo, así va Daino 4 a Ultra 1 Ya casi llegamos Aseguren la zona Vente, raso, vente, marico Ya, ya, voy a intentar depositar todos los cuatres Me avisan cuánto tiempo queda para la extracción Ya, 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 ya Cuando queden 22 segundos Ya llego, ya llego Ya llego Asegurense a llegar ¿Qué? 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 15, 12, 13 13 ¿Cuál sería? ¿Hay de mil aquí? No hay los cuatro aquí Ultra no aseguramos Saldremos de la zona Y tenemos allá dos, tres Para decirlo Muchachos, ¿ustedes tienen la... La temple? Sí Sae Me Ok Sí Ya, pregunta persona ¿Qué? 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 Ah 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 ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Oye!